La carretera es mi hogar Pisando a fondo el acelerador Con oxido nitroso en el corazón Pisando a fondo el acelerador Con oxido nitroso Voy a dejarles atrás Con su jodilla de perros Porque nada no puede parar Ya no corro, ahora vuelo Ya no corro, ahora vuelo Ya no corro, ahora vuelo No parece que no es lo a más ¿Dónde está el infinito? No me importa el destino Siempre que tú, tú viajes conmigo Pisando a fondo el acelerador Con oxido nitroso en el corazón Pisando fondo el acelerador ¡Conocido mi trazo!